... Estamos todos... ...muchachos... ...de rebaja de tarifas... ...es lo óptimo medir... ...iremos midiendo por lo menos en 15 días hasta que toda la población conozca la medida. Lo que hemos tenido hasta el momento es... ...poca gente madrugó... ...es decir, no hubo cambios en la madrugada entre el momento en que se inicia la operación... ...y las cinco y media... ...en la hora pico... ...creció un 5% la demanda... ...y en la hora valle, que era nuestro gran objetivo... ...creció hasta el día... ...hasta este momento... ...7% la demanda... ...es decir, que si la tendencia continúa... ...crece... ...porque hay parte de la población que aún no conoce estas medidas... ...vamos a tener por lo menos... ...ya lo veremos... ...un crecimiento del 10... ...al 15%... ...de demanda por tres milenios en la hora valle... ...que es lo que buscamos... ...así que... ...en este camino... ...vamos bien... ...ahora... ...hay una enorme confusión que yo quiero que se transmita para... ...que la ciudadanía cree... ...que al comprar la tarjeta en la hora valle... ...que es más barata... ...1.400 pesos... ...podría ir a la hora pico... ...y su pasaje lo valdría a 1.400... ...este es un gran error... ...quien mide el valor... ...no es la tarjeta... ...quien mide el valor... ...es la máquina... ...que tiene un cronómetro interno... ...es decir, que si se está... ...introduciendo la tarjeta en hora pico... ...marcará 1.700... ...y si se introduce esa misma tarjeta en hora valle... ...marcará siempre 1.400... ...y eso es bueno tenerlo en cuenta... ...porque ya hay... ...personas que hacen pila para comprar la tarjeta en hora valle... ...pensando que esa le sirve... ...a 1.400 en hora pico... ...y se engaña... 1.700 hora pico... ...1.400 hora valle... ...un crecimiento hoy... ...de la demanda... ...con buses del Transmilenio... ...en la hora valle... ...del 7%. La población de la tercera edad... ...alcalde también está... ...digamos contenta con ese descuento... ...que a partir del día de abril... ...y esa también... ...a requiere para ellos... ...y que va a funcionar... ...de fines de semana... ...entre semana... ...1.400 y 1.500... Sí, indudablemente... ...un dato que nosotros queremos observar... ...es el domingo... ...el día festivo... ...bueno... ...este trae el lunes también... ...pero... ...porque... ...el día festivo... ...al reducirse sustancialmente... ...también a 1.400 la tarifa... ...debe tener... ...un incremento de usos... ...de tipo recreativo... ...de la familia... ...usando el Transmilenio... ...vamos a observar ese movimiento... ...la semana que viene... ...ya habrá un consolidado mejor... ...15 días... ... finalmente... ...sabremos con certeza... ...cuáles son las reacciones... ...de la demanda del Transmilenio... ...no sé Fernando... ...cómo ha visto usted... ...el desarrollo... ...en el día de hoy... ...Sandra... ...gerente y subgerente... ...alcalde antes de... ...a ver... ...yo... ...yo veo que la medida... ...está reflejando... ...espero un momentico... ...la medida está reflejando... ...el propósito de la administración... ...que es... ...un aumento... ...en la hora pico... ...que es obvio... ...porque se... ...descuenta... ...50 pesos... ...de los mil 750... ...que se venía cobrando... ...eso incentiva... ...por eso hay un 5% más... ...de demanda... ...pero es importante... ...también mirar... ...que en la hora valle... ...por efecto del descuento... ...hay ese 7% de aumento... ...eso creo que es un índice... ...importante... ...y que vamos a hacer... ...nos en el Transmilenio... ...es tomar... ...el día... ...contra día... ...consolidado... ...es decir... ...hoy es miércoles... ...contra el miércoles anterior... ...mañana... ...contra el jueves anterior... ...y vamos a sacar... ...las gráficas comparativas... ...que las iremos compartiendo... ...con ustedes... ...para que miren... ...cómo va a ser la tendencia... ...de la demanda... ...del servicio... ...y que la gente entienda... ...muy claro... ...que están utilizando... ...tarjeta monedero... ...que es el lector... ...que es el validador... ...es el torniquete... ...de que le descuenta... ...y no... ...no puede pasar... ...con un costo... ...a una hora... ...valle... ...o pico... ...que hacemos esta entrevista... ...el incremento... ...de demanda... ...que es... ...hora valle... ...en el Transmilenio... ...es del orden de... ...casi... ...cuarenta por ciento... ...lo cual... ...sí... ...rebasaría... ...si logramos... ...generalizarlo... ...nuestro cálculo... ...¿saben qué significa... ...ese tipo de incremento de demanda... ...en hora valle... ...significa que las entradas... ...de ingresos... ...de nuevos dineros... ...al sistema Transmilenio... ...superarían creces... ...la reducción del subsidio... ...alcalde... ...la reducción del subsidio... ...no... ...superarían creces... ...los incrementos... ...de ingresos nuevos... ...por incremento de la demanda... ...a lo que podría costar el subsidio... ...esto ante las... ...illumerables... ...críticas... ...pensando que esto iba... ...a ocasionar... ...un colapso... ...obviamente... ...todo ya es prematuro... ...pero... ...este indicador... ...este último... ...que tenemos a esta hora... ...lo que mostraría... ...es al contrario... ...el sistema Transmilenio... ...puede tener... ...más ingresos... ...que... ...sin euros... ...que... ...sin euros... ...porque... ...el decreto es hasta... ...el 31 de diciembre... ...no... ...pues todos los decretos... ...de tarifas son anuales... ...obviamente... ...hay una periodicidad... ...que tiene que examinar... ...la tarifa técnica... ...esperemos... ...que no vaya a haber... ...un crecimiento... ...un citado... ...el precio... ...el petróleo... ...por ejemplo... ...y a los efectos... ...ojalá al revés... ...damos tener... ...otra buena noticia... ...más adelante... ...es que... ...podríamos... ...tener condiciones... ...financieras... ...para una reducción... ...a un sector específico... ...que... ...a la parte de esta medida... ...ha estudiado usted... ...un cambio de horario... ...digamos... ...en casa... ...para la administración... ...para que realmente... ...esa gente emigre... ...de la hora... ...es que... ...esto se hace... ...para eso... ...no solamente... ...ya lo hicimos... ...el carro... ...pranto a liberar... ...la hora valle... ...de los carros... ...que es diferente... ...la de... ...entonces... ...lo que buscábamos... ...es que... ...parte del transporte... ...se concentrara... ...en hora valle... ...fue un objetivo... ...que ya se logró... ...hay quienes dicen... ...es que en la hora valle... ...ya tenemos... ...muchos transformos... ...la mayor parte... ...de la gente... ...que va... ...a sus... ...estudios... ...un puerto de trabajo... ...tiene más... ...movilidad... ...y la mayor parte... ...de la gente... ...que hoy usa... ...la hora valle... ...está haciendo... ...en diligencias... ...y damos... ...una serie de actividades... ...que ofrecen... ...es crecer... ...la economía de la zona... ...de hecho... ...ya hay un recorte... ...que... ...de los comerciantes... ...que dicen... ...que las ventas... ...un 68%... ...de los comerciantes... ...han experimentado... ...crecemente... ...eso es del lado... ...del carro particular... ...ahora... ...del lado... ...del bus... ...del transporte público masivo... ...nosotros sí queremos... ...que parte sustancial... ...de la demanda en hora pico... ...se vaya... ...o más madrugadito... ...como ya no lo hemos logrado... ...la secretaria de... ...llevó un poco tarde... ...no fue por el trancón... ...venían tres milenios... ...venían tres milenios... ...hora valle, hora valle... ...hora valle... ...entonces... ...si queremos que... ...que aparezcan unos madrugados... ...unos y unas madrugadoras... ...que se traten de ahorrar... ...350 pesos... ...por viaje... ...madrugando... ...todavía no han aparecido... ...y otros... ...que cambien los horarios... ...de tal manera... ...que empiecen a trabajar... ...a las nueve, diez de la mañana... ...y obviamente... ...se devuelvan más tarde... ...eso ya se ha logrado... ...y queremos... ...que una parte de la población... ...que hoy camina obligatoriamente... ...de ahorrarse la plata... ...que no tienen plata... ...o usa moto... ...o usa carro particular... ...empiece a usar... ...el servicio... ...este sería el gran éxito... ...que descongestionaría completamente... ...el transporte de la ciudad... ...si ustedes observaron hoy... ...en la hora valle... ...los carros iban andando lento... ...los buses iban rapidísimo... ...pero además... ...los pasajeros iban sentados... ...no iban de pie... ...es decir... ...que hoy... ...por primera vez quizás... ...se puede decir... ...que era más cómodo... ...estar en el bus... ...estar en el carro... ...si eso se mantiene... ...una parte de la población... ...del carro y de la moto... ...pasar al bus... ...y esa es la clave... ...para solucionar... ...los problemas de movilización... ...pero tal vez eso... ...va a generar más congestión... ...por lo menos un horas pico... ...va a más gente... ...el bus... ...no... ...de la gente... ...si va a haber más gente... ...¿cómo van a manejar ustedes eso? ...no... ...nosotros lo que aspiramos... ...es que disminuya la demanda... ...por bus... ...en la hora pico... ...porque parte de esa población... ...de esa misma población... ...se fue... ...o más temprano... ...cosa que aún no ha sucedido... ...o más tarde... ...cosa que sí ha sucedido... ...ese es el objetivo... ...si lo logramos... ...el sistema transmineño... ...entre las horas... ...ahora... ...puede haber... ...una eventualidad... ...es que la demanda... ...aumente en todas las horas... ...cierto... ...y obviamente... ...no es problema... ...para la hora valle... ...pero sí es problema... ...para la hora pico... ...porque la infraestructura... ...en esa hora... ...está prácticamente... ...al 100... ...needitorial... ...meeditorial... ...más infraestructura... ...que es el gran reto... ...de ese interés... ...ese es precisamente... ...el gran reto... ...de ese interés... ...alcalde... ...se presenta... ...en los últimos minutos... ...una votación... ...el Consejo... ...relacionada también... ...con los temas... ...2121... ...como toma usted... ...esta abundancia... ...me alegró... ...me alegró... ...no tanto... ...porque... ...por el contenido... ...del decreto... ...que la población... ...no tiene... ...conocimiento... ...de lo que hay detrás... ...lo que hay detrás... ...es que... ...hay normas... ...del Consejo... ...de acuerdo... ...del Consejo... ...que dicen... ...que si se aprueba... ...un cupo... ...de endeudamiento... ...no se puede aprobar... ...o que se gaste... ...resulta que... ...el metro... ...pesado... ...vale... ...para... ...acá... ...unos dos millones... ...y el metro ligero... ...para Bogotá... ...puede costar... ...otro tanto... ...y... ...eso implica... ...un cupo... ...de endeudamiento... ...de 4.3... ...exactamente... ...que fue lo que... ...el Plan de Desarrollo... ...y hubieran aprobado... ...este... ...que sólo era... ...800.000... ...y hubieran... ...completamente... ...la posibilidad... ...de financiación... ...del Plan de Desarrollo... ...incluido... ...el que haya quedado... ...21-21... ...que se indica... ...que fue rechazado... ...pues... ...indica... ...primero... ...que la autoridad... ...tiene una fuerza... ...en el proceso... ...que logró una victoria... ...y segundo... ...que... ...nos salvamos... ...desar un metro pesado... ...que salvaron... ...todos... ...los proyectos... ...del COMPES... ...acrobados... ...con el gobierno nacional... ...hace dos años... ...de la... 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 ...en mi... ...es... ...la... ...tributaria... ...que... ...de la... ...que trae... ...el salvamento... ... los hospitales... ...que... ...cerca de... 440 mil millones de pesos para infraestructura educativa, que trae 80 mil millones de pesos para arreglos de vías y que trae 70 mil millones de pesos para coparticipar con el Programa Nacional de Vivienda e Interés Prioritario, garantizando. Ya el Consejo de Desilidad, si aprobamos esto, tenemos los dineros, no hay problema por dinero, pero obviamente la aprobación depende de eso. El empate trae una nueva votación, según lo que nos indican en el Consejo, la idea obviamente es... Nosotros tenemos, hay que mirar el reglamento, obviamente, si es por el de Congreso, si hay una analogía del empate, es 10, ya lo veremos ya todo el caso. ¿Alcalde sobre la incapacidad del Dr. Guillermo Asprilla? ¿Qué conocimos? ¿Ustedes visualmente han visto? ¿Cierto? Desde no ahora, Asprilla sufre una enfermedad que tiene que ver con síndrome del Dr. Guillermo Asprilla que implica unos tratamientos que desgraciadamente le evitaban cierta tranquilidad que las últimas noticias no le permitieron. Por eso decidió tener que ver con eso. Tírate. A una vez termine su tratamiento, tiene dos responsabilidades que cumplirlas, propias de la administración. ¿Alcalde? ¿Alcalde se estaba especulando sobre la posibilidad de haber cancelado la medida para provocar la noticia? La Constitución dice, la actividad física es un derecho de las personas y el programa de gobierno de la alcaldía dice, explícitamente, la administración distrital procurará que la población pueda realizar actividades físicas y deportivas de manera generalizada. Esta es como la noticia de la militarización de Bogotá. Nadie sabe de donde sale, pero es un impacto, hasta provocó unas peleas, pero resulta que ninguna fuente oficial emitió ese tipo de interrogante. Creo que esta vez la información salió dos, pero no son ciertos. ¿Cuántas personas usaron? ¿Cuántas personas usaron? ¿90.000? Hacia la hora que cortamos había 470 y pico mil, menor a pico, y hace una semana 430. Salen 5%. Menor a valle, ese 7% sale de cerca de 72.000, que se aumenta a más de 100.000. Muchas gracias, alcaldía. Gracias, alcaldía. Estábamos precisamente en ese importante balance. No, la alcaldía no llega. Allá va a llegar el metro ligero. No, la alcaldía no llega a ser el menor al mes. No, le digo. No, la alcaldía no llega al menos. A veces la alcaldía no llega a quedar al más grande. No es un cierto problema. No, 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 es un cierto problema. No, la alcaldía no llega al menos de la alcaldía no llega al menos de 168 fútbol. No, no. Loito. el nivel de pesimismo ha bajado por primera vez del 50%, es decir, ya no tiene la mayoría de la población, aún es muy alto. Las circunstancias de crisis, más cierto acicate, donde nos dicen que el agua está contaminada y no es cierto, donde alguien dice que estamos gastando la plata en contratación y resulta que cuando hacemos las cuentas ha bajado la contratación casi diez mil contratistas, cuando nos sacan unas encuestas que se hicieron hace treinta y cinco días, no ahora, pero las vuelven noticia ahora, etcétera, 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 pues eso obviamente genera una masa de revolución que se confunde, que es pesimista, que desconfía del alcalde, que los desconfían del alcalde también desconfían de la ciudad, pero ya me permite, yo me guío, sus propios sistemas de medición y esa medición me permite afirmar con certeza que de la población que tiene una opinión sobre la alcaldía, la mayor parte de esa población es favor. Alcalde, ¿qué conoce usted de un caso que denunció hoy el viceministro de Transporte sobre lo de Adimir Fernández cuando él fue secretario de Envías por una conciliación de 206 mil millones de pesos que terminó con un contratista en la cárcel? Yo lo que conozco es el proceso judicial, que creo que es el mismo, habría que confirmarlo, pero en ese proceso judicial, el que terminó en la cárcel fue un ministro, el señor Canal, y quienes hicieron, no sé si está ahora en la cárcel, pero en ese momento estaba y quienes hicieron las denuncias fueron precisamente los equipos que no estaba en la cárcel, y después como retaliación se provocó una denuncia contra ellos y el proceso terminó precluido. Dice que él concilió por 206 mil millones de pesos con esos contratistas, pero ya les habían pagado. No, el elemento fundamental es que la demanda de conciliación era excesivamente mayor y que lo que logró este equipo de funcionarios del ministerio fue reducir sustancialmente las peticiones de los contratistas, y lo lograron. Sin embargo, no conozco bien el proceso, eso fue en contraria de opiniones del ministro de transporte que terminó encartado por el asunto, hubo una retaliación, pero vuelvo a repetirlo, hasta el día de ayer, el proceso que se les indica a Vladimir, precluido. ¡Gracias! ¡Gracias!